Hola, bienvenidos. Origami para imaginar, origami para crear, origami para abstraer. Hoy tengo un proyecto que parte de una base hexagonal, ya hemos visto en otros desarrollos cómo se hace la base hexagonal, cómo se hace un hexágono. Para este proyecto necesitamos los siguientes materiales. Muy bien, para hablar, para cortar un hexágono hay muchas maneras de hacerlo. También se puede utilizar un compás, se puede utilizar otra serie de plegados. En este caso, yo los quiero invitar a que doblemos de la siguiente manera. A las profesoras de jardín infantil les he escuchado que este pliegue, cerrando la mitad y posteriormente, cerrando la mitad, lo llaman el pliegue de pañuelo. Bueno, llamémoslo el pliegue del pañuelo. Muy bien. Marquemos muy bien nuestro papel, de tal manera que quede perfectamente doblado. Y una vez tenemos esto, debemos sacar una línea central. Yo les digo que, miren lo que me está pasando en este momento, el papel se desliza. Y para evitar esta situación y lograr mayor precisión en nuestro doblez, lo que hago es desdoblar y marcar el primer cuadrante, la mitad. Marcar allí. Solamente esta primera porción. Miren ustedes muy bien. Esta línea. Y atención. Me voy a permitir rayar un poquito el papel para que se den cuenta de dónde a dónde es que debemos hacer nuestros dobleces. Partiendo de aquí, donde yo estoy indicando en este momento con el esfero, angulando desde allí, vamos a llevar esta punta, vamos a llevar a que toque la línea que hemos hecho en el papel. Saliendo desde acá, ya lo vieron, hasta aquí. Marquemos muy bien. Marquemos, pisemos muy bien nuestro papel. Y lo vamos a hacer en la primera capa, realmente. Desdoblamos. Y atención, saliendo desde el centro de nuestro papel, vamos a llevar la otra esquina, esta de acá, a que toque nuestra línea central. La que hicimos desde primeras. Podemos pisar acá. Pisemos muy bien el papel para que el papel no se deslice. Y atención, cuando vemos que está allí perfectamente saliendo desde el centro de nuestro papel, marcamos, marcamos, así, evitando que se deslice, marque muy bien. Pisamos muy bien, porque aquí ya tenemos cuatro capas de papel. Tenemos que marcar muy bien. Y atención, quiero llamar la atención y me voy a permitir marcar, la línea, las dos líneas que acabamos de hacer. Y esta, nos la voy a marcar muy fuerte. Sencillamente, quiero lograr. De alguna manera, tenemos una A mayúscula, ¿verdad? Muy bien. El siguiente paso es, en este triángulo, que se formó aquí, vamos a formar una pestaña. La llamo así, una pestaña. Vamos a hacer una línea paralela, que sencillamente nos permita ver nuestro papel. Muy bien. Podemos marcar la parte solamente de ese cuadrado. Y aquí, ya, voy a también marcar aquí, la parte donde debemos cortar nuestro papel. Esta es otra propuesta de corte, de corte de un hexágono. Si usted tiene una base como la que estamos trabajando, que se llama un salva corte, esta base verde, se llama salva corte. Puede hacerlo con un bisturí, en donde procederá a cortar las cuatro capas de papel y, posteriormente, en este sentido, esta porción, y vamos a obtener nuestro hexágono. De un momento, también disponemos de tijeras. Vamos a hacerlo con tijeras, observando muy bien la línea recta. Nosotros, los origamistas, casi no cortamos. Se dice que el corte del papel es el kirigami. El origami es doblar. En este caso, vamos a cortar para obtener nuestro hexágono. Seamos muy cautelosos con la línea recta. Muy bien. Esta parte la desechamos. Y abrimos nuestro hexágono. Muy bien. Quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Este hexágono está compuesto por seis triángulos equiláteros. Mirenlos ustedes. Solo dos de ellos tienen definida la altura. Entonces, ¿a qué me refiero con la altura? La altura es esta linea. Muy bien. Aquí también está. Lo que vamos a hacer es sacarle la altura a los otros triángulos. En este caso, voy a sacar la altura de estos dos sencillamente haciendo un pliegue que me enfrente perfectamente las líneas. Como hemos recortado, es posible que nuestro corte no haya sido muy perfecto y fíjense ustedes que hay algunas desigualdades. Los invito es a que nos refiramos permanentemente a las líneas. Siempre a las líneas. Atención, ya tenemos uno, dos, tres y cuatro. Nos faltan estos dos. Vamos a hacer la mitad siempre enfrentando las líneas para que todo funcione de manera perfecta. Muy bien. Listo. Quiero ser enfático en esta línea. Las alturas. Las alturas de los triángulos. Y voy a marcar estas tres para que nos quede claro el siguiente paso. Atención. Esta base de este triángulo vamos a llevar cada una de estas esquinas las voy a marcar acá cada una de estas esquinas las voy a subir hasta que se toquen con estas líneas. Atención. De la siguiente manera. La subimos, la subimos, la subimos y el punto donde toca y están las dos tocando las líneas por allí marcamos nuestro papel. a la derecha. Muy bien marcado. Desdoblamos y hacemos otro tanto otras seis veces. Buscamos esa línea con el ángulo y miren acá voy a sencillamente a buscar el punto de intersección de las dos líneas mirenlas ahí voy a marcar toca allí esta línea central debe coincidir con la altura del triángulo del frente y por allí marcamos. Llevamos dos hagámoslo con la siguiente llevamos hasta la intersección que toque la línea marcamos por allí. Muy bien mucha precisión por favor la base debe tocar el punto marcamos muy bien abrimos giramos nuestro papel hacemos exactamente lo mismo le damos cuatro hasta donde se tocan y muy bien marcamos falta una línea llevamos nuestro papel esta base la llevamos hasta la intersección de las dos líneas marcamos muy bien vamos bien atención quiero destacar esta nueva línea que es el nuevo doblez que hemos hecho en las seis bases vamos a llevar hasta esa nueva línea y por allí marcamos ¿cuántas veces? seis veces una dos perdón esta se me fue un poquito siempre que coincidan las líneas aquí deben quedar triángulos equiláteros desdoblamos rotamos muy bien tres cuatro cinco y seis muy bonita busquemos que coincidan las líneas eso nos va a dar precisión en nuestra figura muy bien quiero destacar que en nuestro papel quedó inscrito un hexágono interno mírenlo y un hexágono externo mírenlo lo marco con el esfero para que ustedes lo entiendan mejor en casa muy bien son dos hexágonos concéntricos y si con el tomamos en cuenta el borde externo pues son tres en cada esquina en cada ángulo de estos ustedes van a encontrar un rombo vamos a sacarle la mitad de ese rombo ¿cuántas veces? seis veces cuatro cinco y seis muy bien llamo la atención sobre este centro y atención aquí nosotros vamos a enfrentar esta cara con esta cara esta cara con esta cara vamos a ir colapsando vamos a ir cerrando entonces esta viene a tocar esta y esta viene a tocar esta y aquí surge una cresta mírenla ustedes surge una cresta esa cresta la hacemos al lado la siguiente es este triángulo equilátero que ustedes están viendo aquí mírenlo viene a tocar esta cara manteniendo nuestra cresta entonces atención esta cara viene y toca esta repito esta cara viene y toca aquí se forma esta cresta y la llevo para un lado y en mi caso la llevo hacia la izquierda la siguiente así vamos a hacer con todas esta cara la llevo hasta esta cara esta cara hasta esta cara y la cresta la llevo hacia un lado nos faltan nos faltan dos miren ustedes esta cara de este triángulo equilátero aquí viene a tocar esta y esta cresta se levanta ojo el papel todo está predoblado no nos estamos inventando ningún pliegue nuevo y en el centro si ustedes aprecian bien la última cara que nos hace falta viene a la última cara del centro y vamos a colapsar simultáneamente todo está predoblado sale una nueva cresta la echamos hacia un lado y obtenemos este patrón que les parece que ya nuestra figura está casi lista lo único que tenemos que hacer es abrirla marcando muy bien cada uno de estos bolsillos que han definido la mitad del rombo como ustedes se dan cuenta cuando abrimos esto se genera un bolsillo cual bolsillo mirenlo aquí debajo es un bolsillo y esta punta todas nuestras seis rombos se definen en una bolsillo y en una punta entonces sencillamente las puntas van a entrar en nuestros bolsillos entre los bolsillos entre los bolsillos entre los bolsillos y nuestra figura la hemos terminado esta figura tiene una propiedad y es que se puede expandir con mucho cuidado la vamos a expandir la vamos a abrir todos los pliegues están prehechos predoblados fíjense ustedes por favor el patrón de nuestra figura que es bien llamada cristal y de alguna manera esta figura nos permite que ella per se colapse con un giro colapse y se vuelva a levantar puede colapsar para la derecha puede colapsar hacia la izquierda eso depende de ustedes muy bien espero que este desarrollo que hoy hicimos les haya gustado en mi opinión es una de las figuras favoritas mías es una figura inteligente es una figura curiosa es una figura rara y espero que sean muchas las que de alguna manera les permita tener estos desarrollos yo soy Daniel Duarte origami en Bogotá grupo de amigos que nos reunimos en torno al origami en el aprendizaje del origami nuestros números nuestros contactos aparecen en pantalla los invito a que entreguen den origami creo que es lo mejor muchas gracias hasta una próxima oportunidad